Acá hay un grave culpable, que es el gobierno de la provincia, una persona que por ganar una elección nos mintió y le mintió a todos los chubutenses, metiendo a una provincia a un momento que ni soñado, ni en las peores épocas, películas de terror pensábamos que estábamos viviendo esto. Y lo peor de todo, que ni siquiera hay un proyecto a largo plazo para decir cómo vamos a salir de esto. Y encima, cuando las últimas acciones, Caso, Banco Provincia, trayendo un personaje de afuera, queriéndolo meter por la ventana, el último bastión que tiene la provincia, saneado, porque no había ninguna necesidad de ningún cambio estructural dentro del Banco de la provincia, van por la caja del Banco Provincia. Y me parece que los chubutenses, vuelvo a insistir, y me pareció el otro día un enorme trabajo del PJ y del Frente Patriótico en la legislatura, impidiendo que eso suceda. Así que nada, ahora con la esperanza, con este interbloque que se armó en la legislatura, que me parece que con ese bloque vamos a poder interactuar para el bien de todos. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv Y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden ver todas nuestras transmisiones en vivo y los programas de noticias. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.